En este vídeo veremos la letra ELLE o doble L. El sonido es J. Repites J. Ahora vamos a decir las sílabas. Ahora pasaré algunas y tú vas a decir cuál es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora vamos a repetir las siguientes palabras. Silla Calle Botella Galleta Gallina Gallo Gallo Costillas Caballo Palillo Palillo Gallina está está en la calle Repites La gallina está 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 la calle El gallina El gallo subió 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 a la silla El gallina El gallina El pollito come 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 galletas come galletas El gallina El gallina El gallina tiene 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 costillas adiós espero que este video les haya servido bendiciones gracias por verlo no olviden suscribirse compartirlo y darle like suscríbete 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 a